Y de otra parte, John, hay nuevos anuncios sobre el tema de pico y placa que ha dado tanto de acá a hablar durante estos días. Así es, Karen, pues en las últimas horas y luego de varios tiempos de liberación, representantes de los gremios de comerciantes y el transporte coincidieron que la mejor propuesta para el pico y placa es que se mantenga dos dígitos para toda la ciudad. Para los voceros de los gremios económicos, transportadores y comerciantes de Bucaramanga, su propuesta es clara. Pico y placa con dos dígitos y durante todo el día, desde las seis de la mañana y hasta las ocho de la noche. Estamos apuntando a una ciudad con mejores niveles de calidad de vida. Una ciudad donde todos pongamos nuestra cuota de sacrificio porque necesita un pico y placa de dos dígitos de lunes a viernes, de seis de la mañana a ocho de la noche. La propuesta fue concertada por los representantes del sector económico ante la petición del alcalde de Bucaramanga de tener en cuenta su propuesta. El tema del pico y placa es un tema coyuntural, es como se dice coloquialmente un pañito de agua tibia porque realmente lo que se debe atender es la estructura de lo que está pasando en movilidad y la estructura se puede intervenir a través de un presupuesto. Expertos en transporte argumentaron que los dos dígitos agiliza el transporte y facilita el uso de otros medios como Metrolínea. Los transportadores también salen favorecidos con esta medida del pico y placa porque hay que potenciar el sistema de transporte colectivo para desestimular y desestimular el uso del carro particular para que la gente use más el transporte colectivo. Se espera un pronunciamiento de la alcaldía de Bucaramanga sobre esta propuesta de los gremios en el pico y placa.